Buenas gente, estamos en Plugin Evolved y voy a jugar la pandemia esta de los monos, del planeta de los simios, Gripe Simia. Este juego, para quien no lo conozca, se trata de infectar a toda la humanidad y exterminarla. Es un juego de estrategia y este tipo de afinidad viral, bueno ya me lo he pasado la plaga esta y no es difícil realmente, aumento de ATP no, que ponemos, vale estos son genes que puedes poner tu al principio para que te den ciertas ayudas. Hombre, secuestro metabólico está muy bien, porque ya os digo, esta plaga es en la que más puntos ADN voy consiguiendo, los puntos ADN son los que me ayudan a ir poniendo habilidades y se consigue en un huevo, que es que no me dejan ni pillarlas muchas veces. Voy a poner este de que exploten al momento, Acuacito, Acuacito lo que hace es que aumenta que mi epidemia se propague por el mar. Extremófilo me da un poco de ventaja en todos los entornos y aquí me han dado afinidad viral, que esto hace. Aumenta el contagio entre simios, se lo ponemos. Bueno, aquí hay más pero que aún no me las han dado. Jugamos en normal y ¿cómo podemos llamar al virus? Yo que sé. RT, U, X, raya 28, mismamente, por poner algo. Vale, tenemos que hacer que esto se vuelva, que la humanidad se vuelva el planeta de los simios. Aunque es un poco curioso, ¿no? Porque se supone que tengo que matarlos. O sea, no sé si tengo que hacer los simios primero y luego matarlos o ¿cómo va esto? Vale, un buen sitio para empezar la plaga. Yo creo que África puede estar bien, ¿no? Aquí Centro África, Centro África. Podría ser un buen sitio este. Sí, venga, empezamos ahí. Un segundito. Ha brotado en Centro África. Ha infectado a su primera víctima, se trata de una enfermedad débil. Habituada a temperaturas cálidas. Debe evolucionar utilizando ADN para contagiar a más gente. Vale, pillamos esto. Y aquí tengo dos puntos, tres de ADN. Clipe simia identificado. Virus genéticamente modificado desarrollado en un laboratorio Gensis. Ha aumentado con éxito la inteligencia de los simios, pero no ha sido probado en humanos. Vale, y con los puntos de ADN puedo ir comprando aquí cosas para que aumente la transmisión del contagio. Síntomas para que sea más grave. O puntos de habilidad. El primero que hay que comprar es este. Neurogenesis simia. Modifica los genes de los simios para aumentar su inteligencia en gran medida. El iris se tiñe de verde, no activa. Respuesta inmune. Llega el levantamiento simio. Al pillar esta me darán más habilidades, así que es la primera que hay que pillar. Vamos a aumentar un poco la velocidad, porque si no esto va a tardar mucho. Vale, me han sacado aquí un laboratorio. De la forma que yo lo hice, fue bastante fácil ganar. Inauguran extraordinaria mina en Suecia. Bueno, a mí eso me da igual. Los puntitos amarillos son los simios. De momento necesitamos más ADN y siempre tener un poquito más. En caso de que se crea algún síntoma, poder quitarlo. Porque en cuanto empiecen a detectar síntomas, van a sacar la cura. Y eso es un problema. Primero necesitamos que haya mucha transmisión. Al poner este gen, no tengo ni que darle. O sea... Mierda, esto... Bueno, esto no me preocupa realmente. Esto lo que hace creo que es que se vuelven más listos ellos, ¿no? El virus modifica el ADN de las neuronas para mejorar las vías existentes. Aumenta la inteligencia de los humanos. Aumenta la inteligencia, pero no sé si al punto como para que se enteren de que está el virus este aquí rondando. Vale, tenemos 18 puntos de ADN. Vamos a poner esto de aquí de habilidad. Y ya tengo más habilidades activas. Habría que poner primero... Yo creo que esta, ¿no? Colonias. Las colonias me van dando puntos de ADN. Así que... Es un gasto, pero que luego a la larga me viene muy bien. Porque me van dando más puntos de ADN para poner más habilidades y más cosas. Los simios inteligentes pueden formar colonias. Lo que aumenta el contagio entre simios. Los protege y genera ADN. Vale, son 8 puntos de ADN. Tenemos que pillar eso. Han destruido aquí el laboratorio este que había. De momento creo que empezaré por África. Creando colonias. Y luego le las moveré. Una Europa, otra Sudamérica, otra Estados Unidos. ¿Cómo va el contagio en Centroamérica? 230. Vale, tenemos 18 puntos de ADN. Creo que ya lo puedo poner. 20. Vamos a poner este para poder crear colonias. ¿Y qué más? Aumenta el ADN generado en colonias. Este me gusta. Lo ponemos también, venga. Tengo 5 puntos de ADN. Espero que no creen ningún síntoma. Y nos cuesta, claro, nos cuesta 4 puntos de ADN crear una colonia. Vamos a hacerla aquí, en Centroáfrica. Simios inteligentes crean colonia en Centroáfrica. Un líder fuerte reúne a simios inteligentes para formar una colonia. Juntos construyen una comunidad pacífica que lucha por rescatar a otros simios y que se protege de las agresiones humanas. Esto me va a ir dando puntos de ADN, que por eso lo quiero. Erupción, eso hay que quitarlo. A ver si puedo. Porque esto aumenta la gravedad, me falta un punto de ADN. Hay que quitarlo, ¿eh? Cuanto antes. Ahí está, ya podemos quitarlo. Bajamos la gravedad, que no se enteren de que está el virus este aquí rondando. Hay que hacer más colonias, ¿eh? A ver si se va generando más... Bueno, habría que aumentar un poquito la transmisión, a lo mejor primero, ¿no? Me ayudaría. Ah, eso también lo coge automáticamente. Eso no lo sabía. Se están infectando un montón. Podría hacer otra colonia, vamos a hacerla. En... aquí. Ah, no, ahí no puedo hacerla porque no hay simios, es verdad. Hay que aumentar un poquito la transmisión. Las colonias solo puedo hacerlas donde haya simios. Vamos a aumentar la transmisión por mar. Y de momento ya... Se extiende África Occidental, vale. Aquí ya podría hacer síntoma de erupción, lo quitamos. No queremos síntomas. ¿Puedo hacer otra colonia? No. Pero en cuanto pueda... ¿Dónde has dicho que se ha contagiado? Aquí, África Occidental, vale. Esa está muy, muy junta. Pero bueno, da igual, la haré la colonia ahí también. Y esta colonia será la que mande luego para Sudamérica. ¿Por qué no me deja? Se supone que hay tres simios, ¿no? A ver, no entiendo. ¿Aquí sí me deja? ¿Aquí me... ¿Por qué me deja en Sudán? Si no hay infectados? No lo entiendo. Vale, seguimos aumentando un poco la transmisión. Ahora haré las colonias. Transmisión por aire. Dos por aire. Espero que no mute ningún síntoma, porque si no va a ser jodido ahora. Mierda, fotofobia. ¿Cuánto me cuesta quitar esto? Seis puntos de ADN. A ver si no me detectan la... La plaga antes de... De quitarlo. Siempre hay que tener guardado puntos de ADN por esto. Vale, África se está contagiando rápidamente, ¿eh? El problema va a ser Islandia, Groenlandia y Canadá. Fueron los tres países que más me costaron. A ver si puedo hacer otra colonia. Sí, aquí. Hacemos otra en... África Occidental. Luego ellos pueden mandarme drones y mandarme cosas para... Para romper mis colonias. Faringitis. Iba a crear una colonia, pero prefiero quitar el síntoma. Hay que hacer más colonias aún, ¿eh? Mira, ahí podemos hacer otra. Vamos a hacerla aquí, en Libia, yo creo. ¿No? O en Egipto. ¿En Egipto puedo? No. Pues la hago en Libia. Y... Yo creo que alguna más voy a hacer, ¿eh? Lo que no sé si en África. Porque cada colonia me va dando puntos de ADN. Y me ayuda mucho a subir esto. Creo que había una mejora que hacía que me daba más ADN aún, ¿no? Tenemos 24. A ver, aquí. Este. La escritura y el intercambio de conocimientos permiten a los simios en colonias desarrollar rápidamente sus habilidades. Aumenta el ADN generado en colonias. Lo ponemos. Que nos vaya dando más puntos de ADN. Vale, simio, humano... Tenemos 15 puntillos. Prefiero ahorrar. Prefiero ahorrar por esto mismo. Porque ahora tengo que quitar erupción otra vez. 10 puntos de ADN. Hay que subir un poquito más la transmisión, ¿eh? Vamos a hacer otra colonia. ¿Dónde la hacemos? Aquí arriba. Están muy juntas, pero bueno. Ahora, como las voy a ir moviendo... Pero tengo que comprar primero la habilidad. 16 puntos ADN. Ha llegado a España. Vale, vamos a comprar algo, ¿no? Algo de transmisión. Un poquito más por mar. Y esperamos. Es un poquito lento, ¿no? El contagio y eso. Vale, 22 puntos de ADN. Vamos a poner la habilidad esta. ¿Cuál era? Esta. Los simios son capaces de organizarse para viajar juntos. Lo que les permite desplazarse en grupo hasta puntos lejanos. Esto es para poder ir moviendo las colonias. ¿O era esta? No, esa no es. Sí, era esta. Esto me permite poder moverlos... Mover las colonias de lado. En caso de ataques y tal. Y al poseer conocimientos logísticos, los simios pueden recorrer largas distancias en grupos grandes. De manera rápida y eficaz. 6 puntos. Lo ponemos también. Y este es para que puedan desplazarse por agua. Y esto aumenta muchísimo la velocidad. Hay que poner esas dos. ¿Ves? Nos cuesta 4 puntos de ADN. Faringitis lo quitamos. Este juego es de estrategia. Hay que saber en qué gastar los puntos y tal. Porque al mínimo fallo, si quieres matar muy rápido y tal, te pueden detectar el virus y decir, eh... Y ponerse a currar en él. Y te joden la partida. Vale, vamos a desplazar a estos... ¿Puedo mandarlos donde quiera? Voy a mandarlos a Irán. Vale. A estos de aquí... Bueno, esos todavía no pueden, porque no pueden recorrer agua, ¿no? Si no me equivoco. Habría que poner este para que puedan recorrer el agua. Y este. Aumenta a gran medida su velocidad de movimiento por tierra. Vale. Vamos a mandar a estos aquí a Sudamérica, Brasil. Y... A estos de aquí los vamos a mandar a Francia. Vale. Ya han llegado a Francia. Estos están cruzando el mar. Tenemos 33 puntos. 44. Sube muchísimo. O sea, he llegado a tener en... en esta plaga hasta 200 puntos de ADN, eh. O sea, que es que va sobradísimo. Vale. Vamos a poner resistencia a los medicamentos para que los países ricos como Francia, por ejemplo, se contagien más fácilmente. Y aumentar un poquito más la transmisión tanto por mar como por tierra. Vamos a esperar a ganar más ADN. África ya está en la mierda, eh. 37 puntillos. No sé si crear fotofobia... Crear alguna colonia más, eh. No sé si crear alguna colonia más. Sí, creo que voy a crear una. A lo mejor... Sí, en Estados Unidos. Debería. No me deja. Puedo mandar... No, es que los de Brasil no quiero moverlos. Vamos a aumentar un poquito más la transmisión. ¿Esto qué hace? El patógeno se puede contagiar a través del contacto físico. Aumenta la inefectividad especialmente en entornos ricos y urbanos. Vale, aumentamos un poco más el contagio. Le voy a poner dos. Más contagioso que el resfriado común. ¿Me deja crear una colonia? No sé por qué no me deja. Si aquí se supone que hay simios contagiados. Vale, necesitamos contagiar a Europa, eh. Europa y Norteamérica. Jaqueca lo quitamos. De momento no nos interesa que haya. Y creo que voy a aumentar un poquito más la transmisión. Voy a poner aquí habilidad para que países como Islandia, Groenlandia y tal se contagien más rápido. Le voy a poner... No sé si ponerle los dos, eh. No, le voy a poner uno de momento. No sé a qué muta algún síntoma. De momento no tienen ni idea del virus. Vale, vamos a poner otra aquí de resistencia al frío porque esos países cuestan. ¿Y esto qué hacía? Ah, mira, este también hay que ponerlo para que puedan atacar laboratorios y tal en caso de que descubran el virus y empiecen con la cura. Me parece... Creo que es de los virus más facilillos, eh. Jaqueca. Lo quitamos. Cada vez va costando más quitar. Y cada vez va costando más hacer colonias también, eh. Mira, Estados Unidos se va contagiando. Me gustaría hacer... Que no sé por qué no me deja, tío. A ver. Esto no termino yo de entenderlo. Simios. Joder con la faringitis. Qué pesados. Hombre, en mi primera partida también te digo que tenía más ADN, eh. En este voy un poco más justo. A lo mejor era porque había hecho antes las colonias o algo, no sé. A mí mientras salga... Porque es que cada vez que consigo puntos ADN tengo que estar quitándolos para algún síntoma. Vale, Groenlandia se va contagiando y Canadá poco a poco. A ver si puedo crear aquí un... No sé por qué no me deja, tío. Voy a mover estos de aquí los voy a mover a Canadá. Erupción. Esto hay que quitarlo. Aumenta mucho la gravedad. Podría mandar a estos de Francia hacia aquí, hacia Suecia. O hacia Noruega para que estuvieran más... No, hacia Suecia mejor. Vale, vamos a mirar aquí qué países quedan. No hay ningún país muerto, pero ningún país sano, eh. No han cerrado aeropuertos, no han cerrado puertos y no han cerrado fronteras terrestres. Síntoma hackeca. Lo quitamos y a ver qué... En transmisión no creo que haga falta poner nada más, eh. En habilidad esto para que ataquen laboratorios que sean más fuertes a la hora de atacar los laboratorios. Necesito evolucionar para matarlos, eh. Me gustaría crear alguna colonia más, pero es que no tengo puntos ADN para eso. Nos tiene que salir un mensaje dentro de poco de que no queda nadie sano en el mundo. Faringitis, qué pesados con la mierda faringitis, tío. De momento no puedo poner síntomas, eh. Necesito más puntos ADN. Nueva legislación sobre ganadería rural, tal. A ver si puedo crear otra de estas. Puedo. La voy a crear aquí, en Bolivia. Me cuesta mucho fotofobia. Es muy cara, pero me va a ir dando puntillos. Supongo que a la larga será una buena inversión. Vale, quitamos fotofobia. Aunque realmente ya habría que ir atacando, eh. Mejor comunicación entre simios. Las colonias aumentan el contagio. Y esto que hacía con ciencia primitiva. Comprender mejor el comportamiento humano, lo que les da una mayor probabilidad de pasar a ir a la... Hostia, esta es muy buena. La voy a poner. Aunque realmente ya no sé si me hace falta, pero bueno, la voy a poner. No queda nadie sano en el mundo. Ahora sería cuestión de ir subiendo síntomas y arrasar. Pero bueno, voy a tomármelo con calma. Muta el síntoma jaqueca. Creo que lo voy a dejar, eh. No voy a quitar el síntoma. O si lo quito. No lo sé, eh. Cuánto me... Depende. Cuánto me cuesta. Es que me cuesta 19 puntos quitarlo, ¿sabes? Voy a poner este. Más difícil detectarlos y aumentan sus habilidades en combate. Yo creo que debería ir subiendo síntomas en vez de esto que estoy subiendo, pero bueno. Ya están con la cura, eh. ¿Quién está trabajando en la cura? Porque no veo ningún laboratorio. Ah, mira aquí hay uno. Pues con este nuevo laboratorio en Centro África trabajando en desarrollo de la cura. Se lo rompemos. Toma por culo. Esto ralentizará un poquito la cura hasta que abra en otro laboratorio. Va por un 3%. Los simios siembran el pánico en Centro África. 4. ¿Quién está trabajando otra vez en la cura, tío? Ah, mira aquí. Los simios asaltan el laboratorio de Gensis en Estados Unidos. Vale, 61 puntos. Síntoma de erupción. Ya no voy a ir quitando síntomas, eh. Esto que aumente sus habilidades en combate. Realmente no sé yo si me hace falta ya, eh. Lo mismo por pasarme de listo luego pierdo. No, habría que ir poniendo síntomas. Aumentar la inteligencia humana no es bueno, así que... Eso no sé por qué lo ponen aquí porque eso no me beneficia en nada. Estornudos. Dolor articular aumenta bastante la gravedad, eh. Es un puntillo nada más. Lo voy a poner. Hidrocefalia. El líquido cefalorraquídeo se acumula en cavidades del cerebro lo que aumenta la presión intercranial altamente letal si no se trata. Bueno, están todos contagiados así que es cuestión de ir matando. Y poco aguabilidad. Mira, esta meningitis. Esto sube un huevo. Es normal. Ceguera. Esto también sube un huevo. Y no es caro, eh. Son nueve puntos. Van a ir palpando poco a poco. Estados Unidos cierra sus aeropuertos. Ahí ha cerrado y México también los ha cerrado. España también los tiene cerrados. Alemania igual. Centro África. Vamos a destruir este laboratorio en Noruega. Ah, vale. Argentina ha empezado a descomponerse. La cura va por un 10%. Ya más colonias no hago porque es que no me sale nada rentable. O sea, me sale carísimo. Más muertes que la peste negra. Vamos a destruir este laboratorio primero. En Sudán. Ahora deberían empezar a sacar drones y tal. Mutan síntoma coma. Estéis en la mierda, chavales. Vale, voy a ralentizar un poco lo que es la cura, ¿no? Con esto. Endurecimiento genético. El patógeno se vuelve más difícil de analizar en un laboratorio. Lo que reduce la velocidad de futuras investigaciones. Ponemos eso y luego iría a poner este. Organización genética 1. 48 puntos, ¿eh? Es caro, ¿eh? Es muy caro. Pero hay que ir frenando un poco la cura. Se acuerdan acciones a nivel internacional contra los simios. Dentro de poco empezarán a mandar drones. Más muertes que la viruela. Vamos a ralentizar la cura todo lo que podamos. 66 y el otro 48. ¿Este qué hace? Ralentiza la investigación y resulta más difícil desarrollar una cura. Vamos a ir a por ese. Es muy caro, ¿eh? Está un 25%. Si no muere todo el mundo antes de hacer la cura pierdo la partida. ¿Cómo va el mundo? A ver. Están todos contagiados pero no hay ningún país que haya palmado aún. Podría subir síntomas también y que vayan palmando más rápidamente. Centroafrica utiliza drones para atacar a los simios. Vale, están atacando a estos así que me los llevo. Esto que se mueve aquí azul son los drones. No me interesa perder una colonia ahora mismo que me va dando puntos de ADN. ¿Ralentizo la cura o aumento los síntomas? Creo que voy a ralentizar la cura. Quitamos ahí el laboratorio ese de Finlandia. Oye, ¿por qué no lo ataca? Coño. Mira, ahora tengo bastante, ¿eh? La anarquía reina en Bolivia. Vamos a ralentizar un poquito más la cura. 35 puntos de ADN. Hombre, cada cosa luego va subiendo mucho, ¿eh? Y esto... Los simios aprenden a usar herramientas para crear armas cuerpo a cuerpo. Aumenta en gran medida sus habilidades en combate. Lo voy a poner. Aunque ya... Hostia, que me están atacando a... a esta colonia. La voy a mandar para España. Aunque lo mismo me la destruyen, ¿no? Si estoy pasando por debajo del dron... Destruimos este laboratorio. Yo creo que la partida la tengo ganada, ¿eh? Ya os digo que esta plaga a mí me ha resultado la más fácil. Si sabes cómo hacerla es muy fácil. Vale, ¿qué podemos poner? Los simios utilizan tintes naturales para camuflarse. Es más difícil detectarlos si aumentan sus habilidades en combate. Esto ya lo pongo por poner, ¿eh? Porque... Reduce en gran medida las probabilidades de ser detectados. Lo pongo también. Nada, ya... La partida yo creo que la tengo ganada, ¿eh? Pero de momento ningún país ha... ha palmado, ¿eh? Habría que ir subiendo más síntomas. Vamos a mandar estos de aquí a México. Es que, gracias a las colonias yo genero tanto ADN. En mi primera partida ni me fijé en los drones y yo dejaba las colonias ahí y al final me destruyeron todas. Y aún así gané. 82. La cura manda un logro. Red simio redemptio. No sé qué hace. Combinación red simio redemptio. Los simios se apresuran a robar armas y usarlas mientras cabragan. Con terroríficos resultados. Aumentan en gran medida sus habilidades en combate. Sí, están tochetaos ya. Vale. Eh... Humanos... Creo que no los he convertido en simios, ¿eh? No me queda claro. Creo que voy a aumentar... No sé si aumentar un poco la transmisión, ¿eh? O sea, bueno, están todos contagiados ya, pero... Lo que quiero es que se vuelvan simios. O los mato directamente. O sea, creo que hay dos formas, ¿no? O volver a la humanidad simia o simplemente matarlos y que los simios dominen. Salos no hay ninguno. Hay bastantes infectados eh... Bastantes muertos, ¿eh? O sea, está palmando un montón de gente y muy rápido. A ver qué ponemos. Vamos a poner algo por poner ya, porque... Fiebre... Una... Algo más potente, ¿no? Hipocubabilidad... Esto sube bastante. Produce hemorragia externa. Causa muerte por desangramiento. Hemorragia interna. Esto también... Mola. Subconjuntival. Bueno, eso es que le sangre a los ojos, ¿no? Choque hemorragico. Esto... Es ya pasarse. Ulceración gástrica. Hemorragia pulmonar. Yo creo que... La gravedad la tengo al máximo. Bueno, esto me va a subir la mortalidad. Van a morir más rápidamente. Es cuestión de que mueran ya, prácticamente. Eso sí, me fundió todo el ADN. Las colonias me irán dando un poquito más, pero... Realmente ya no sé ni en qué usarlo. En síntomas... No. Vale, vamos a poner otra cosa. Síntomas no. Habilidades, ¿no? O algo. Que migren hacia las colonias no sé realmente de qué me sirve. Desarrollar complejas estructuras sociales. Vamos a poner esa. Y voy a poner esta por poner alguna, ¿no? Exploradores. Los simios exploradores indican la ubicación de colonias a otros simios inteligentes. Los simios migrarán desde puntos más alejados. Tiene que valer para algo, ¿no? La migración, pero no sé para qué realmente. Combinación asasín. Los simios son capaces de atacar con sigilo. Lo que aumenta su eficacia en combate. ¿Cómo va el mundo? La cura está parada. Vale. Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, el Caribe, Centroamérica, Estados Unidos, Groenlandia, Islandia, Inglaterra, España, Francia, Italia, los Balcanes, Europa Central, Alemania, Polonia, Noruega, Suecia, Finlandia, países bálticos, Rusia, Ucrania, Turquía, Marruecos, Libia, Sudáfrica... Bueno, un huevazo de países han sido destruidos. ¿Quedan los que están aquí en amarillo? Japón, ¿eh? Irán muriendo poco a poco. No sé quién crea el planeta de los simios. La clave para ganar... Mira, ya ha ganado. La clave para ganar en esta plaga es eso, crear colonias. Ir haciendo que el virus no se detecte. Tú vas creando colonias, vas subiendo transmisión, tal. Las colonias te van dando puntos de ADN. Y luego es... Bueno, si sale algún síntoma que muta o algo, lo quitas. Y tú mientras vas farmeando puntillos con las colonias. Y luego ya subes transmisión, subes habilidades. Y luego subes síntomas. Es bastante fácil esta plaga. Mi gripe simia, llamada Retux28, acabó con el mundo en 1369 días. Oye, pues ha sido largo, ¿eh? Tres años y algo, ¿no? Yo he creado cuatro. Yo creo que con cuatro colonias que crees, vas bien. Luego las vas moviendo, subes transmisión. Y poco más tienes que hacer. A ver, lo que quiero ver es si los he convertido en simios o si los he matado. Yo creo que los he matado, ¿eh? Vamos a mirar a ver el último día cuántos... Esto que pone muertos supongo que serán los simios, ¿no? Arriba las personas y abajo los monos, ¿no? Vale, 1369. Aquí pondrá 1370 días, seguramente. Siempre pone un día más. También importante ir destruyendo los laboratorios con la habilidad esa. Porque así va ralentizando un poco la cura. A ver, 1369, 70, tiene que poner. 70 ahí. Vale. Simios han muerto 28.000, ¿eh? Pero personas 7 billones. Y al final ha quedado algún simio. Ha quedado 3.000 simios o algo así en el planeta. El resto han muerto todos, ¿no? O... 615.000 si encontramos a estos también, ¿no? Bueno, es bastante fácil. Ahora aquí, si pinchas... Bueno, no me deja. Pero se verían los planetas como... Los planetas, los países como destruidos. Vale. Siguiente tipo de gen ha sido descubierto y desbloqueado. Llamada de la naturaleza. ¿Eso qué hace? A ver, voy a mirar qué hace. Supongo que será para la gripe simia también. Llamada de la naturaleza. Tiene que ser aquí al final, seguramente. Sí. A los humanos les cuesta más detectar a los simios. Me gusta más la de afinidad viral, ¿eh? La verdad. Vale, pues... Este ya está completado. El gripe simia. Los que tienen aquí el icono este son los que ya me he pasado. Que me he pasado todos. El único que no he completado es el de plaga sombría, que es el de los vampiros. Que posiblemente lo traiga más adelante. Bueno, traerlo lo traeré. Lo que no sé es cuándo. Y poco más. Hemos hecho que el planeta se vuelva un planeta de simios. Y hemos exterminado a la humanidad. Que de eso es lo que va el juego. Nos vemos en el próximo.